bienvenidas bienvenidos aquí estamos en el segundo vídeo de esta serie de 5 hablando de su negocio mi nombre es carlos ramírez en role le invito a que se ponga cómoda a que se ponga cómodo y atienda este vídeo suscríbase al canal para que pueda seguir recibiendo vídeos instruccionales para que usted esté bien informado y su negocio crezca hola bienvenidas bienvenidos hemos visto ya la parte primera de esta serie de 5 vídeos aquí vamos a seguir incursionando en cómo usted debe manejar su negocio hoy vamos a ver cuando un negocio después de ser sole proprietorship es decir de empleado por cuenta propia ha tenido un crecimiento en el que usted ya tiene empleadas empleados en el que usted empieza a conseguir contratos que demanden más calificaciones entonces le dice carlos usted quiere empezar a limpiar las oficinas del edificio entonces usted necesita work es como tengo la licencia ocupacional no eso no le sirve tiene que ser una entidad comercial entonces aquí empezamos y decimos que una persona que quiere trabajar en la parte comercial necesita número uno le piden work es como si usted solamente trabaja entre usted y su esposa van a formar una LLC una limited liability company dependiendo del volumen de ingreso que usted tenga usted puede tener está en tipo de entidad y vamos a ver por qué esta entidad no es la más aconsejable si su ingreso es mayor porque esto se puede convertir en la más costosa de las entidades al pagar los impuestos mucha gente le dice hasta una LLC es la más fácil la más sencilla sí pero también tiene sus pros y sus contras número uno usted tiene que inscribir la LLC en la secretaría de estado donde usted va a realizar el negocio el si usted vive en otro estado y quiero utilizar tiene que hacerlo en el estado en el que vive no puede incorporar en un en el estado en el que no vive porque le va a salir muy costosa la operación si papá y mamá esposo y esposa son dueños de la entidad que esta es una LLC tienen igual número uno después de incorporar y obtener el número federal quien lo incorpora su preparador de impuestos le puede incorporar usted puede incorporar visitando cada una de las secretarías de estado y luego de esto usted va a ir al banco el paso número 2 ir al banco abrir la cuenta bancaria si usted tenía antiguamente una cuenta a nombre de son chines este y clínico pero recuerde eso era un sol propietario era usted empleado por cuenta propia ahora están naciendo una entidad diferente necesita un nuevo federal hay di un nuevo número federal porque es como decir el seguro social de los negocios con esto usted va a estar identificado una vez que abrió la cuenta bancaria tiene que de la misma manera tener el seguro de liability tener la licencia ocupacional y obtener el works comp exemption el works comp exemption se obtiene en cada uno de los estados hay varios requisitos que piden diferentes estados pero aquí va a ser primordialmente que esté que sea una entidad si no es una entidad no puede tener works compensation porque en ese momento se tergiversa la información porque le digo esto porque los empleadores le contratan o como empleador empleado o como contratista si es que es un empleado usted no necesita hacer nada de esto porque ellos le van a pagar directamente con una forma w2 pero si usted es un subcontratista entonces ya tiene que hacer diferente tipo de trámite para poder operar si usted y su esposa operan el negocio no necesitan comprar el works comp insurance simplemente de comprar la excepción una persona puede ser exento y la excepción puede ser gratis diferentes estados diferentes reglas y regulaciones si usted en alguno estado puede costar 50 100 dólares la excepción dura por dos años lo que es el insurance la cuenta bancaria es importante para determinar cómo usted va a administrar su dinero use la cuenta bancaria para gastos no puede utilizar para gastos personales no puede utilizar para gastos personales usted va a hacer transferencias de dinero de su cuenta empresarial a la cuenta personal o se va a girar cheques como dueño de la LLC no se puede hacer salarios que van en la w2 cuando usted elige formar una limited liability company no está autorizado a recibir salarios en w2 esto se puede hacer sí pero hay que hacer un segundo trámite que se llama elección para tributar como corporación vamos a ver los otros capítulos como usted puede hacer esto la idea de organizar el negocio es para que usted mire y prospere en el mismo para que se organice aquí usted va a sacar cheques semanales o mensuales con el nombre de pagos garantizados los pagos garantizados los pagos garantizados es el ingreso del dueño de la empresa LLC cuando esta es de dos o más miembros retrocediendo a la parte del sole proprietorship no puede tener salarios porque todo lo que le queda es su ingreso y pagará impuestos sobre todo no acepte una sociedad con nadie si es que la persona no invierte porque hay mucha gente que es muy avispada muy viva muy zapa en el negocio entonces usted tiene la idea usted pone su camioncito para hacer la pintura y usted compone todas las herramientas y él dice yo soy tu socio tenemos que ganar iguales vamos a ver cuánto pusiste tú bueno mi trabajo porque yo sé pintar bueno aquí no se trata de saber pintar o no usted puede aprender o usted también sabe si quieres hacer una sociedad cuánto va a poner no deje que esta serie de personas que se dan de muy vivas sean parte de su negocio for free de gratis sin poner el hombro como usted lo está haciendo entonces cuando usted hace una LLC tiene que presentar una declaración de impuestos las declaraciones de impuestos se presentan de enero primero a marzo 15 y se llenan en la forma 1065 todo esto lo sabe su preparador de impuestos el problema es que muchas veces su preparador de impuestos tampoco sabe o no se encontró con usted y usted no recibió ningún consejo comercial relacionado con el negocio usted para poder administrar bien su negocio tiene que organizarse una vez que organice sus ingresos sus gastos usted va a poder visualizar si el negocio está creciendo si tiene un ingreso mayor que el que tenía antes cuando era empleado porque mucha gente dice tengo mi negocio pero nunca veo el dinero por supuesto que no lo ve el dinero porque se gasta como loco este es el negocio el dinero es suyo usted puede hacer y deshacer del dinero lo como quiera siempre y cuando se organice para que sepa cuánto tiene que pagar de impuestos cómo tiene que pagar de impuestos y cuándo tiene que pagar impuestos también tiene que aprender lo que se llama ahorro tributario planificación tributaria muchos preparadores desconocen esto pero la planificación es importante para reducir la obligación tributaria de esta manera va a haber más dinero en su bolsillo lo mejor es separar el negocio de la vida personal lo mejor es tener una declaración de impuestos simple en la que el IRS solo mire una W2 quizás una ganancia de una empresa y nada más usted quiere mantenerse lejos de las auditorías y para hacer eso usted tiene que tener una entidad comercial sea una LLC o una corporación imagino que ha aprendido mucho en estos dos videos que ha visto el tercer video va a ser lleno de conocimientos no se lo pierda pero para estar informado suscríbase al canal de carlos ramírez en rolle de esta manera usted va a estar bien informado y su negocio va a alcanzar el éxito que tengan un muy buen día muchas gracias suscríbase no se olvide no se olvide